El peso de lo que sabía el coronel Dávila era tan abrumador que lo lleva a tomar tan terrible decisión. La verdad y el oscuro caso que comenzó con Marell Luis Mesa se quedan sin ningún testigo. Nos queda por aclarar la supuesta financiación con dineros ilegales a la campaña presidencial, confirmar las cantidades de dinero en efectivo de las que se hablan al interior de la casa de Nariño, junto con los episodios de En sus sótanos. Petro puede seguir negando todo y mirando donde quiera, pero eso no va a desaparecer los hechos ocurridos alrededor de su mano derecha Laura Sarabia y los eventos que allí se desprendieron. Colombia no va a olvidar eso. El peso de lo que sabía el coronel Oscar Dávila, jefe de inteligencia preventiva del presidente Gustavo Petro, era sin duda tan abrumador que lo llevó al suicidio, de acuerdo al dictamen conocido hoy de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. La verdad ha perdido un testigo. La institución ha perdido una vida valiosa, un servidor público de mucho tiempo, que había llegado a una de las condiciones más importantes que se puede alcanzar en esa actividad. El país sigue a oscuras. Negar la existencia de un problema severo en relación con todos los episodios de Marell Luis Mesa es iluso. Colombia no va a olvidar este episodio simplemente porque Petro mire para otro lado. Mientras tanto, el país sigue ingobernable y requerimos la acción urgente del Poder Judicial, de las autoridades de investigación, para despejar no solo qué ocurre en los sótanos del Palacio, por qué el presidente supuestamente maneja enormes cantidades de efectivo y si es cierto o no que hubo financiación ilegal en la campaña presidencial. El Betr Final luchado El Betr QUESt mundial El Betrpread Final El Betrقول